Dentro de las temáticas que se están desarrollando en el taller, siempre priman los enfoques interdisciplinarios, hay problemáticas que cruzan el mundo rural con el mundo urbano, no desde una perspectiva dicotómica, sino de las cuestiones que se dan y las interrelaciones entre estos dos espacios. También se abordan cuestiones, las problemáticas esenciales del mundo chacarero, del sur cordobés, sobre todo relacionadas a las formas de persistencias, los que logran sobrevivir, los problemas ocasionados del rentismo rural de los últimos tiempos, pero también hemos incluido gente de geografía que está trabajando con las problemáticas detrás de la sierra y ahí el sujeto que suscribe las acciones es el campesinado. Y en ese sentido, bueno, estuvimos discutiendo hasta hace unos instantes la conflictividad que se da en ese espacio y también las categorías de análisis como categorías totalmente diferentes en los espacios que se toman. También se están abordando las problemáticas que emergen acá ya vinculadas más a una temporalidad que viene desde los años 60 con todo el proceso de agriculturización y dentro del proceso de agriculturización cómo se inserta la sojización y las problemáticas conexas que acarrea este proceso, ¿no es cierto?, que derivan en nuestra actualidad inmediata. Y algunos casos también todavía no hemos llegado a tocar, pero sí se trabaja sobre las cuestiones de las políticas públicas y los distintos entramados que emergen con la sociedad rural, con Federación Agraria, o sea que temáticas son múltiples y los enfoques están dando también, así que aparentemente va a ser muy rico el resultado. Esperamos que el año que viene seguir creciendo en estas cuestiones, ¿no? ¡Gracias!